Hola que tal, hoy os traigo unos tips o consejos sobre el cuidado de las uñas para fortalecerlas y para cuidarlas y para hacer que crezcan. Una de las cosas que os quiero decir es que hace ya un tiempo vi en un programa de televisión a un hombre de unos ochenta y pico de años que el presentador le preguntaba que como era posible que tuviera la dentadura que tenía. No tenía ni un diente picado, todos sus dientes eran suyos y el hombre muy orgulloso decía que es que las uñas se las cortaba solamente los lunes. Bueno, pues yo desde que vi ese programa a mis hijas y bueno yo misma, aunque yo ya las tengo un poco que me había ido arreglando alguno, pero desde entonces, pues como no cuesta trabajo, pues nos las cortamos los lunes cuando hay que cortarlas. Que no creéis en eso y decís que es una tontería. Bueno, pues para evitar los típicos padrastros estos que salen aquí, sí que si cortamos las uñas los días que no tengan erre, por ejemplo, como el martes, el miércoles, no nos van a salir los padrastros. Siempre y cuando cortemos la uña en día que no tenga erre. El segundo consejo tip es para quitar el amarillo de las uñas, vamos a coger limón y vamos a frotar. Vamos a ir haciendo como un masajito. Esto una vez a la semana o así lo vamos a ir haciendo. Así, iremos frotando y bueno, usaremos el palito de naranjo pues para ir limpiando la suciedad que pueda tener. Y así conseguiremos que las uñas estén siempre muy blanquitas. El efecto limón lo dejaremos actuar como unos cinco minutitos y pues veréis que el limón pues blanquea mucho las uñas. Bueno, el limón por sí ya blanquea uñas, dientes, piel, lo que quieras. Luego otro consejo es tener siempre un tarrito, perdón, con aceite de olivia, olivia no, uy que boca de oliva, tenerlo siempre para esto. Yo ya me busco mis cacharritos para tenerlos todos, o sea que de este vais a ver unos cuantos. Y bueno, lo ponemos un poquito en el microondas que se caliente pero que no queme. O sea, tener cuidado con las quemaduras. Y introduciremos así las uñas por un periodo también de unos cinco minutos o así. A los cinco minutos lo que haremos será darnos un pequeño masaje con el aceite en los dedos y ya procederemos a lavar la mano y veréis como las uñas se fortalecen y se hidratan y veréis qué uñas más bonitas a la larga tendréis. Esto una vez a la semana más o menos. Otro tip, otro consejo es, sabéis que a veces las uñas cuando nos quitamos el esmalte se ven amarillas. Bueno, esto para evitarlo usar siempre una base. Siempre una base, antes de colocar un esmalte, una base. Una base de uñas siempre, y así evitaremos que se ponga el color amarillo. Los colores claros, como por ejemplo, esto es base, pero bueno, el rosa, clarito, todos los colores claros siempre van a hacer que la uña se vuelva más frágil. Contra más oscuro es el color de la uña, más fuerza le dará nuestra uña. Y por último es, si tenéis las uñas muy quebradizas, muy estropeadas, un consejo que yo haría, aunque no abusaría de él, sería coger la base, cuando ya llevamos unas cuantas que le coja gotitas, ir a la farmacia y decir que os pongan diez gotas de formol. Cada vez que nos lo vayamos a poner, lo agitaremos bien, nos daremos nuestra base, y el formol lo que va a hacer es que va a hacer que nos endurezca la uña. Y bueno, pues hasta aquí los tips de uñas de hoy. Yo para maquillarlas, o sea, para hacer la manicura, soy un poco mala, pero bueno, en cuestión de cuidado, pues algunas cosillas, o si os he podido ayudar bien, y si no, pues bueno, pues una cosita más que se aprende. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis al like, y si no estáis suscritos, que os suscribáis. Hasta la próxima, adiós. Adiós.